hola amigos del canal y bienvenidos una semana más en esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de google slides y vamos a ver el tema de la alineación de objetos como siempre os digo si os gusta el contenido os animo a que os suscribáis al canal activéis la campanita me dejéis un like y cualquier tipo de duda que tengáis me la dejáis en los comentarios para responderlas bueno yo tengo que abrirte mi google slides de la anterior vez y he creado un objeto nuevo que pone pendiente y un círculo naranjita vale y vamos a ver cómo podemos alinear estos objetos entre sí individualmente y luego en conjunto la manera más sencilla es mover los elementos que queremos alinear y agruparlos pero hay veces que puede ser una faina muy tediosa dependiendo de la cantidad de objetos que tengamos para esto en google slides existe la opción de la alineación de objetos bueno vamos a suponer que yo quiero alinear el primer recuadro donde pone hecho con el círculo verde bueno pues seleccionaría los dos pero en el botón secundario le daría a alinear horizontalmente y le daría a la derecha de este modo me ha puesto el círculo y el recuadro justo alineados a la derecha bien ahora quiero bajar el círculo evidentemente dentro del recuadro pues debería de alinearlo también en su eje vertical vale le daría en este caso al centro y ya me ha alineado tanto el círculo como el recuadro en su eje tanto horizontal como vertical bueno veamos el otro ejemplo de aquí que tenemos el circuito arriba en vez de a la derecha y vamos a hacer lo mismo y alinear horizontalmente lo centraríamos y verticalmente lo centraríamos también y ahí tendríamos ya nuestro círculo alineado y por último vamos a alinear el círculo naranja con el recuadro de pendiente haríamos lo mismo horizontalmente a la derecha y verticalmente en el centro ya lo tendríamos alineado bueno ahora para alinear estos objetos entre sí y distribuirlos lo primero que tenemos que hacer es agrupar los objetos que queremos que no se nos muevan en este caso son los recuadros y los círculos de diferentes colores una vez agrupados ya actúan como objetos independientes los seleccionamos y vamos a venir a distribuir vamos a distribuir verticalmente de esta manera nos los ha distribuido de manera que del primero al segundo hay el mismo espacio que del segundo al tercero alinear horizontalmente a la izquierda y ya tendríamos distribuidos en el mismo recuadro los objetos con la misma vista bueno pues este ha sido la clase de hoy muy sencilla de cómo alinear y distribuir objetos en un que el slide espero que os haya servido y nada si es así pues me gustaría que os suscribierais al canal me dejaras un like un comentario y nos vemos la semana que viene con la siguiente clase que viene con la siguiente clase que viene con la siguiente clase que viene con la